No creo que seas una buena influencia para mi hijo. Y quiero saber qué sabes sobre él. Cientos de cosas. Eso creí. ¿Ya sabes que tienes... que es diferente? Sí, es justo lo que me gusta ver. Este mundo es cruel cuando eres diferente. Y no quiero que salga lastimado. Ni por ti ni por nadie. No lo permitiré. Felicidades. ¿Qué es eso? Casi nadie lo va a entender. Muchos odian lo que es diferente. Desearía que no fuera así, pero... hay muchas cosas que deseo. Desearía... me dejó sin aliento el mundo que crearon. Había juzgado mal a esa... a esa niña. ¿Ustedes, amor? Sí. Dimos de ello, lo hicimos juntos. Había cometido un error. Cometimos muchos errores. No, cometimos errores tratando de reparar los errores. ¿No es así como te enteras que eres padre? Parece que olvidan su objetivo. Tienen que persuadirnos. Díganme qué harían diferente. ¿Cometer mejores errores? Mejores. No, los mismos. Nuevos. Nuevos errores. Eso... haríamos. Sí.